Fue muy linda, me quedé como re sorprendida porque no tenía ni idea de que esto estaba y que se podía participar, es la primera vez que la escuela participa y nada, fue re lindo porque investigamos un montón, recibimos mucha ayuda y nos asesoraron, los chicos de juventud nos ayudaron un montón en el orden en que teníamos que hablar, en buscar información, nos ofrecieron todo tipo de ayudas, nuestro proyecto la verdad que sí se aprobó, era sobre el centro de salud de rama caída, para abastecerlo de materiales, de médicos, de todo y la verdad que sí fue aprobado porque a los chicos les pareció un proyecto interesante, tenía bastante base, así que nada, fue muy lindo, nos quedamos muy contentos con participar. La participación de este año ha sido muy buena, ha habido dos consejos, a diferencia de los más años en los que había un solo consejo, ha habido dos consejos, eso ayuda mucho que los chicos puedan, es una mayor inclusión de más chicos que puedan seguir aprendiendo cómo funciona un órgano legislativo como consejo deliberante. Se puede resaltar el compromiso social que tienen los chicos al ver los proyectos, uno se pone a mirar los proyectos de los chicos y se nota que son chicos comprometidos con la sociedad y la comunidad, hay proyectos muy lindos, hay proyectos culturales, proyectos de educación sexual integral, proyectos para mejorar la salita de los distritos. Nosotros presentamos un proyecto de integrador, tratar de sacar de la marginalidad a los barrios alejados como del río Diamante, la isla Río Diamante. Bueno, ahí en el parque presentaron un playón deportivo para hacer una captación para los diferentes chicos para poderlos sacar de la marginalidad, porque yo como concejal he visto, paso por ahí que falta más vida al parque que está ahí en el río Diamante. Entonces mi idea es esa más que nada de tratar de integrarlo para que tantos chicos como de acá también se puedan asumir allá a lo que es el parque, porque ese parque antes permanentemente había gente y demás, pero después de un tiempo como que se fue alejando toda la gente y le falta vida, la verdad, es muy lindo parque y le falta vida. Entonces esa fue mi idea más que nada, así que lograr la gran buena vista de tanto acá en el centro como diferentes lugares allá en esos lugares.